70 domos instalados entre Nueva Córdoba, Güemes y Sarmiento, ninguna reflejó la situación como hubiera sido similar a la noche anterior, donde sí se comisionó móvil policial y se aprendió. Es decir, quiero aclarar con esto, no estoy diciendo que ese tipo de hechos en algún momento no hayan existido o no existieron. Lo que estoy queriendo aclarar es que lo de anoche fue una situación, a mi parecer, con una intencionalidad irresponsable de generar en los jóvenes que viven en Nueva Córdoba, en la familia, una situación de intranquilidad. Lo que yo le puedo decir es que eso no estaba sucediendo en el momento que decían que sucedía, porque yo lo estaba viendo en tiempo real con el domo, porque en el lugar donde decían que estaba pasando eso, tengo un domo. Mire, nosotros a través de lo que tengo a mi espalda visualizamos las 24 horas los 365 días y todas las comisiones salen. 3.500 llamadas al 911 y 928 detenidos a través de respuestas. Es decir, una comisión de cámaras que sale desde acá tiene una respuesta con un número de 928 detenidos puestos a disposición de la justicia. Por supuesto, hay un tiempo que es real, el momento que lo está viendo el domo, la llegada del móvil y la dispersación a veces rápido que pasó en el video anterior. Cuando llega el móvil se aprende prácticamente tres en el lugar y el resto en las inmediaciones, se trabajó operativamente en conjunto. De las 52 llamas de anoche, la comisión de los móviles, ninguna fue cierta o real. No estoy diciendo que en otras situaciones no haya sucedido. No estoy diciendo que en otras que no haya sucedido. Miren, entonces, ya no. No. ¡Gracias!